Hola, soy Tone, Antón Gómez Reino, diputado de Marea en el Congreso. Lamentablemente, esta semana los incendios forestales y sus trágicas consecuencias han vuelto a ser noticia en todo el Estado. Sin duda, las mínimas medidas adoptadas por el Partido Popular para combatir el cambio climático, las privatizaciones y los recortes están detrás de estas dolorosas situaciones. Un buen ejemplo son los 436 brigadistas despedidos por FIJO hace apenas 15 días. Con motivo de anteriores incendios, nuestro grupo registró una iniciativa para la regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento que hemos podido defender esta semana. En ella proponemos la creación de una mesa de trabajo para solucionar el problema en un plazo de seis meses desde su aprobación. Es muy grave que a día de hoy no exista un marco de regulación de los SPIs. Esto deriva en que las poblaciones de menos de 20.000 habitantes no dispongan de estos servicios. Son más de 8.000 municipios en todo el Estado los que están desprotegidos por no contar con efectivos suficientes. Además de esto, se suman las precarias condiciones del personal de estos servicios. El resultado, bosques calcinados y cada vez más pueblos abandonados. Por ello, con la aprobación de nuestra iniciativa, hemos instado al Gobierno a crear un marco que regule estos servicios, para que sean considerados servicios públicos, para que sean gestionados por administraciones públicas y para que sean prestados por empleados públicos. Nos alegramos de que la iniciativa haya salido adelante. Ahora el Gobierno tiene que cumplir con lo aprobado y poner en marcha un marco regulador en un plazo de seis meses. En todo caso, seguiremos trabajando duro para que nuestra gente, la que cuida los bosques y las tierras, trabaje en condiciones dignas. Porque protegerlos a ellos y a ellas es proteger nuestro futuro.